La Unidad Nacional Azul y Blanco rechaza esta publicación de la dictadura de Ortega Murillo en el diario oficial La Gaceta, en donde se hacen un lavado de cara, hacen ver como que se están abriendo las posibilidades de inscripción de nuevos partidos políticos, cuando toda la población nicaragüense y la comunidad internacional sabemos que esos magistrados que otorgan el sí y el no en el Consejo Supremo Electoral están en el servicio de la dictadura de Ortega Murillo. Por tanto, cualquier solicitud de integración o cualquier cambio de integración de nuevos partidos políticos está en manos de ellos. Ellos van a seguir decidiendo quiénes sí y quiénes no. Es decir, no hay posibilidades algunas de legalidad con un Consejo Supremo Electoral controlado por la dictadura como de hecho es de facto. Por tanto, lo que la Unidad Nacional demanda es reformas electorales profundas y la remoción de todos estos magistrados que están ahí al servicio de la dictadura para lavar la cara de esta dictadura. Por tanto, no vamos a descansar hasta obtener unas reformas electorales que sean discutidas con la sociedad en general y con la representación de distintos actores, no solamente con los partidos políticos que son parte de la Asamblea. Rechazamos la reciente resolución del Consejo Supremo Electoral porque no resuelve el tema de fondo. El tema de fondo acá es que se deben de dejar de robar las elecciones. Y para que se dejen de robar las elecciones son necesarias reformas electorales profundas que incluyen, entre otras cosas, por ejemplo, la remoción de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y la sustitución por ciudadanos de probidad, que se permita la observación irrestricta nacional e internacional, que se limpie el padrón electoral, que se flexibilicen los requisitos para conformar alianzas electorales, para eliminar el bipartidismo. Esos son algunos de los elementos que hemos estado diciendo que son necesarios para tener un sistema electoral de acorde con los estándares internacionales y no una reforma cosmética de simplemente ampliar un plazo que lo que promueve, por un lado, va a ser mayor zancudismo, regalando personería jurídica y, en segundo lugar, llamando la atención a otros temas que no son los fundamentales de las reformas electorales profundas que hemos venido promoviendo y que demanda la ciudadanía nicaragüense. ¡Gracias!